La sentencia por el feminicidio de Jessica González en Michoacán fue reducida de 50 a 43 años para Diego Uric. El magistrado, Gilberto Alejandro Priviesca Vásquez, emitió la resolución. A pesar de las protestas por justicia y medidas más duras contra la violencia de género, el fiscal general Adrián López Solís respeta, pero discrepa, de la decisión y señala que las víctimas indirectas pueden buscar un amparo. Jessica, asesinada a los 21 años de edad, fue víctima de abuso sexual y asfixia. Michoacán, ha endurecido las penas para feminicidios hasta 60 años tras una reforma del Partido Acción Nacional y ha implementado la primera ley para erradicar el feminicidio.